Vamos a cosechar un pepinito que yo lo corto y tú lo echas en tu baldecito, ya ya abuelita también quiere hierbita, es orégano vamos, ya ya, yo corto y tú agarras, ya y agarra ya uy uy este de acá ya uno más ya viejita y ahora la abuelita ahí va a ver, ¿qué has cosechado amor? ¿cómo se llama? orégano muy bien, caramba, es el orégano para la sopa y el pepinito de tu tamaño para hacer, ¿no? ensaladita ya, ya mi amor sí, crece así, pero ahora va a crecer de este tamañito porque es algo especial ¿no? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? pepino no bueno